Luego de la participación en la Comisión de Minería de la Confederación de Trabajadores del Cobre, la mañana de este jueves fue el turno de representantes de Codelco, quienes aclararon su participación y disposición al diálogo. Nosotros reiteramos el llamado a todos los actores públicos a llenarse a un diálogo, pero un diálogo que esté marcado dentro de las leyes laborales actuales y dentro de los adecuados roles que deben tener los sindicatos y otro tipo de organizaciones de trabajadores. Parlamentarios miembros de esta comisión plantearon la necesidad de internalizar a contratistas, además de instar a un actor que pueda acentuar la participación de ambas partes a un diálogo conjunto. Aquí hay que hacer un esfuerzo de acercamiento de ambas partes a fin de que concluya todo este proceso de movilización que no solamente retrasa el normal desarrollo de los procesos productivos, sino que también, y volvemos a insistir en lo mismo, pone en riesgo el desarrollo de los proyectos estructurales que son estratégicos para la mantención y la sustentabilidad del propio Codelco. Además, parlamentarios de la UDI expresaron que a estas reuniones de diálogo para encontrar una solución concreta para los trabajadores y la estatal, les falta la intervención del gobierno, comenzando con la representante de la cartera de minería. Pero aquí finalmente falta la herramienta principal, que es primeramente tener sentado en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Minería, a las ministras tanto del Trabajo como de Minería. No puede ser que el gobierno no tenga la voluntad ni la proactividad de querer estar buscando soluciones a un conflicto que no solamente significa pérdidas económicas para el país de cientos de millones de dólares, sino que ya tenemos la lamentable e irreparable pérdida de un trabajador en división El Salvador. Comisión Especial de los Representantes de Minería, donde la Confederación de Trabajadores del Cobre, explicó que este planteamiento al diálogo que busca llevar a cabo Codelco, tendría condiciones, al igual que el diálogo que buscó sostener a Gema. Nosotros seguimos reafirmando y manifestando y solicitando, como lo hemos planteado desde el CED, la instalación de esta mesa sin condiciones, sin veto, para poder resolver este conflicto. Y cómo se han hecho las cosas cada dos años desde el 2007. Entonces aquí hay, no sé, yo creo que hay preocupación. Ahora nos queda la sensación que hay consenso en la Comisión de Minería respecto a lo que nosotros estamos solicitando. Instancia en la que la Comisión de Minería espera seguir realizando con el fin de llegar a una solución concreta, ya que ambas partes dicen estar dispuestas a conversar. Ahora solo falta un actor que pueda concretar la unión de Codelco y la CTC en la misma mesa.